Y me lo vi, me la inspiró tu creer Fue esa vez que estaba yo alejado Y ansiaba locamente regresar pronto a tu lado Qué terrible fue estar sin ti Sin tenerte cerca de mí Sin poder mirar tus lindos ojos y besar Y sentir tus caricias fue horrible mi sufrir Por eso no quiero alejarme No soy feliz sin tu presencia Por eso no quiero dejarte Yo ya no vivo de tu ausencia Y cuando yo a tu lado estoy No hay más tristeza ni hay más dolor Todo lo olvido por tu amor Y cuando yo a tu lado estoy No hay más tristeza ni hay más dolor Todo lo olvido por tu amor No hay más tristeza ni hay más dolor Y cuando yo a tu lado estoy Esta melodía No hay más tristeza ni hay más dolor Me la inspiró tu rey Fue esa vez que estaba llorando Y la noche ahora locamente regresaba de pronto a ti Qué terrible fue estar sin mí Sin tenerte cerca de ti Sin poder mirar con tus ojos de la cara Y sentir tus caricias por ritmo de su fin Por eso no quiero alejarme No soy feliz sin otra extención Por eso no quiero dejarte Ya yo no vivo y no sé Sin que mi cielo ya no soy Tenho sensuando el corazón Está muy triste y desonado Y cuando yo a tu lado estoy No hay más tristeza ni hay más dolor Todo lo olvido por tu amor Y cuando yo a tu lado estoy No hay más tristeza ni hay más dolor Todo lo olvido Por tu amor Por tu amor Todo lo olvido Estoy llorando Todas las mi libas Todas las micias Todas las micias